Para celebrar que casi estamos en los 5.000 suscriptores, quiero deciros que voy a sortear 2 rangos VIP en este servidor, en Insidercraft, sé que no es lo más grande que puedo sortear en el canal, pero bueno, yo creo que esta intención es lo que cuenta, para participar en este sorteo solo tenéis que dejar un me gusta, comentar en el vídeo, participo y estar suscrito al canal, yo creo que no pido bastantes requisitos, así que chicos, espero que participéis, los ganadores los daré por Twitter, que lo tendréis abajo en la descripción, así que chicos, muchísima suerte y dentro intro. Hey hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, estamos en Minecraft y bueno, vamos a jugar una partida, la verdad es que estoy aquí con un montón de suscriptores y la verdad es que mola jugar así las partidas, así que venga, vamos a coger todas las cositas, chicos, recordaros que tenéis un sorteito en el vídeo, así que estar muy atentos a mi Twitter y sobre todo, seguir los pasos que he dicho al principio del vídeo para participar, así que venga, vamos a continuar con la partida y la verdad es que últimamente estoy con un lagazo increíble, pero bueno, vamos a intentar llegar a la partida. Al medio, espero que no me mate ni nada, porque es que tío, si me matan no voy a poder conseguir una victoria y bueno, eso es evidente, que si me matan no consigo la victoria. Vale, voy a tirar esto porque la verdad no la necesito ahora mismo, vale, vamos a equiparnos la pechera, el casco, que no me he equipado nada y pues vamos a intentar ya matar, eh, te acabo de ver compañero, te acabo de ver y no me gusta nada, así que lo que vamos a hacer es intentar llegar a subirla. Vale, lo que no voy a hacer es tirarle muchas flechas para que así se le gasten y así pues no tenga, no tenga con qué atacarme, vale, vamos por aquí, vale, tenemos cosita, vale, ya me he equipado enterito, eh, vale, tú que vas a hacer, vas a venir, vale, eso te he dado, así que no te la llevas, eh, bueno, pues nada, vamos a intentar llegar. Vale, vale, venga, que me ha intentado tirar una poción de daño, crack, vale, eh, vamos por aquí, tampoco me la voy a jugar mucho, que ya sabéis que yo me la suelo jugar bastante y no es plan, eh, no es plan. Vale, gracias crack, eh, bueno, pues nada, vamos a, vamos a regenerar un poquitín de vida, porque este se va a pegar la campeada del siglo, por lo que veo, este se va a pegar la campeada del siglo, vale, pues nada, vamos a intentar matar a este. Vale, perfecto, para, uy, casi lo tiro, tío, ¿este qué va a hacer? Venga, por abajo, mira, pues ya está, lo que vamos a hacer es salir de aquí, porque es que no se puede, o sea, no se puede, eh, no sé qué va a hacer este, pero bueno, que se maten entre ellos y yo por lo menos, pues lo que voy a hacer es atacar aquí a la gente que esté por aquí, vale, manzana, vale, acabo de haber uno aquí, así que venga, vamos a comernos la manzana de oro. Madre mía, madre mía, eh, compañero, compañero, muy bien, muy buena, 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 la va a escribir GG. A ver, perfecto, tengo manzanas por aquí, lo que vamos a hacer es tirar, madre mía, que acabo de apequeñecer el Minecraft, no me lo puedo creer. Vale, eh, esto ha sido inesperado, bueno, tendré que jugar así, porque es que si no, madre mía, como acabo de poner la interfaz, no me gusta nada, ahora la soluciono. Madre mía, así no, no, tío, casi, 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 venga, perfecto, 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 vale, me va a matar, chavales, me va a matar, me va a matar, me va a matar, vale, no, no me ha matado, no me ha matado, pero vamos, me voy. No me ha matado, pero casi, eh, casi me mata, eh, por aquí, ¿dónde está la peña? Vale, te acabo de ver. Vale, para abajo, otro menos, Dios, perdonad por haber puesto así la interfaz, bueno, yo creo que así hasta mola más, bueno, no estoy leyendo los comentarios ni nada, porque ya sabéis que no puedo. Vale, tengo aquí bloques, vale, lo que vamos a hacer es construir un momentito, vale, eh, vamos, no, tío, este me ha atacado de sorpresa, vale, le queda 6 de vida, o sea, con suerte lo mato, con suerte lo mato, venga, lo he matado, tío, que fuerte, esto ya sí que no me lo espero ni yo. Vale, aquí tenemos a una personita, vamos a intentar dispararle, vamos a bajarle la vida. Vale, vale, nada, este ya me mata, me mata, uy, pues nada, te mato yo, crack. Sí, mira cómo ahora te vas, ¿no? Ahora te vas, pues ahora quiero ir a atacarte yo, o sea, es que ha venido todo farruquito para mí y ahora es que lo he conseguido matar, bueno, casi matar. Vale, venga, perfecto, le queda 21 de vida, venga, hasta luego, compañero. Bueno, me va a matar, me va a matar, me va a matar como siempre, siempre, no, no, le he quedado uno de vida, le he quedado uno de vida. Y bueno, pues chicos, estamos en la segunda partida de todas, así que venga, vamos a comenzar. La verdad es que la anterior partida me ha gustado muchísimo, la verdad es que no han hecho focus ni nada, o sea, han jugado súper bien. Y la verdad es que esa partida la pienso subir, sé que no la he ganado, pero bueno, tío, lo hemos intentado y por lo menos han jugado bastante bien, eh, que no me lo esperaba. Yo me esperaba que hicieran focus y la verdad es que no lo han hecho. Vale, vamos por aquí, espero que no vengan ya, no, no vienen, perfecto. Pues nada, vamos a equiparnos como siempre y la verdad es que, tío, se están portando súper bien los suscriptores hoy, así que tengo los mejores suscriptores que, vamos, que cualquier youtuber puede desea. Vale, venga, perfecto, vamos por aquí, vamos a por este, vale, comemos manzana. No, tío, ya se ha cubierto, esto no, vale, vale, tío, no, esto no me mola nada, pues nada, lo voy a sorprender. Vale, tío, de verdad, vale, venga, perfecto, vamos a intentar matarlo, vale, venga, muerto, venga, crack, muy buena. Vale, vamos a quitar todo esto, la verdad es que no sé si tenía algo que me interesase, así que lo que vamos a hacer es, bueno, bajar. No, no tenía nada, porque yo lo que quiero son, yo lo que quiero son manzanas de oro y no las tenía por aquí. Así que venga, vamos por aquí, vamos a salir, vale, aquí tenemos a otra personita, así que venga, vamos a intentar llegar. Tío, de verdad, es que me encantan las partidas que estamos teniendo últimamente, vale, este no me ha visto, venga, perfecto, muerto. Venga, este sí tenía manzana, perfecto, lo que no sé si tenían arco por aquí, así que. Mira, mira, cuando ya antes lo digo, antes me sale. Vale, aquí tenemos una personita en el medio que se está chetando muchísimo y no me gusta nada. Lo que vamos a hacer es ir a por la demás personita, la verdad, porque es que si me voy para el medio me voy a tirar campeando todo el día. Y yo no quiero campear, yo no sé vosotros, pero yo no quiero campear. Vale, vamos a intentar llegar a por este, porque este lo que está intentando es hacer una trampa a troll, seguramente, así que no se lo vamos a permitir. Vale, aquí está, vale, no me fío en nada. Vale, vale, venga, perfecto, vamos a intentar matarlo, venga, 9, 9, 4. Vale, casi este con tanto diamante, por Dios. Lol. Vale, este es que estaba intentando preparar una trampa, no sé para quién, pero la estaba intentando preparar. Vale, vamos a disparar a aquel. Vale, le he dado, perfecto. Así que venga, vamos a intentarlo. De verdad, es que no puedo estar más contento con estas partidas. ¡No! Uf, casi, 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 casi. Buena esa, eh, buena esa. No sé quién ha sido, pero muy buena. Vale, vamos a intentar darle a ese. Bueno, está el del medio todavía. Es que no sé si voy a cargarme al del medio. Es que yo quiero cargarme a alguien, pero es que no voy a poder cargarme a ninguno. Vale, eh, vigilo, vigilo que no me venga nadie. Vale. El que me está disparando es este. Pero, venga, vamos a intentar ir. Bueno, voy a ir a por él y ya después voy a por los demás. Vale, venga, vamos a intentarlo. Yo creo que llego, ¿no? No tengo pos... Sí, tengo posiciones. De velocidad, vale, perfecto. Vale, me la lanzo. Casi no llego. Me ha faltado poco. Vale. Vale, buena, buena esa, buena esa. No me la vas a liar, eh. No me la vas a liar. Vale. Manzana de oro. Que la necesitamos. Vale, perfecto. Venga. Venga, venga, venga. Perfecto, perfecto. No, que casi... No me ha tirado, tío. No me lo puedo creer. Y, bueno, pues estamos en la tercera y última partida del día. Así que, venga, vamos a comenzar. La verdad es que, tío, estoy súper contento. No estoy ganando ninguna partida. Pero estáis viendo, eh... Cómo están jugando los suscriptores. Cómo están tratándome. En plan, que no están yendo a atacarme directamente. Y eso, la verdad, me ha gustado bastante. Así que voy a recompensar y voy a subir esa partida. Y la verdad que a mí me han gustado muchísimo. Más que incluso otras que he ganado. Así que, venga, vamos por aquí. Vamos a equiparnos. Eh... Por aquí. Perfecto. Los pantalones. Eh... Bloque. Yo creo que el no... O sea, cuando voto P nunca me suelen tocar cositas. Vale, este ya ha venido muy rápido para mí. Venga. Vale, no me viene nadie por el lado, ¿no? No, chicos, ya sabéis que no hago team. No hago team. Lo sabéis que no hago team. Vale, vamos a intentarlo. Yo... Ya lo sabéis que no hago team. Lo siento. Lo sabéis, lo sabéis. Un saludito para... Madre mía. Vale, a ver si va a aparecer otra vez aquí. Ya, yo sé que eres tú, pero es que no puedo hacer team con vosotros. Yo lo entiendo que queréis hacer team. Yo también cuando juego con mis youtubers favoritos, bueno, que no seréis vuestros youtubers favoritos, pero yo quiero... O sea, yo quiero jugar con ellos. Pero bueno, es que entenderlo que es que no podemos hacer team porque ya sabéis que no pueden banear, etcétera. Así que... Vale, vamos por aquí. Vale, vamos a intentar matar a este. Vale. Venga, venga. Venga, lo puedo matar. Yo creo que lo puedo matar. Venga. Tío, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tío, joder, no me va a matar, me va a matar. Uf, casi, casi. Vale, la ha hecho muy bien, eh. Espero que no me vengan a atacarme ni nada. Vale, la ha hecho súper bien. Vale, pues nada, vamos a subir para arriba. Vale, le tenemos a este. No sé qué está haciendo. Vale, es que aquí hay un montón de personas. Mira, aquí hay otro. ¿Y a Kerr qué hace allí? Ostras, chaval. No, no, hostia, ya se me ha liado. Yo creo que ya se me ha liado un poquitín. ¿Vale? Vale, venga. 10, 10, 10 de vida. 7. No, me mató, tío. Me mató. En fin, chicos, espero que os haya gustado muchísimo participar en el sorteo. Que solo tenéis que suscribiros al canal, dejar un comentario y sobre todo también darle like al vídeo. Así que, chicos, espero que tengáis muchísima suerte y muchísima felicidad de aquí. Y le tengo que recordar que en una semanita daré los ganadores por Twitter. Así que, eso, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau, chau!